Bueno, quiero darle la bienvenida esta noche a un hermano de nuestra música juvenil, Vallenato, a mi hermano Oscar Gamarra. Hombre Simón, de verdad que contento por esta bonita invitación que me haces a tu trabajo y bueno, aquí estamos con todo el cariño para cantarla. A cantarles Vallenato bonito, del que les gusta, ¿qué dices? Para el mundo jurado, mi Mauricio le doy, que viva tu puta. Pensó que yo me moriría cuando me dejó solito, pensó que yo salía ni un loco a buscarla donde fuera. Pensó que quedaría de un tonto, llorando por su cariño, siento que para olvidarla yo tenía garia madera. Para que el sentimiento, para que cada lamento, que está que me has perdido. Para que cada lamento, que está que me has perdido. Que si aseguro, que ya no vuelve, que si aseguro, hay que no me quiere. Y ya pa' qué va a volver, no señor, no tiene cual. Ay, le mando a mi hermano, al gran doble A, por ahí nos vemos, palma. Para mi médico de moda, Gustavo Mendoza, volvimos al ruedo. ¡Váyanos! Para Iván Pérez, en Los Ángeles, California, papá. Mi abogado y mi amigo, Pepe Campuzano, ahí me va. ¡Váyanos! A mi hermanito Eduardo Saballé, de la sonrisa diamante. ¡Váyanos! ¡Váyanos! Y mi hermano es Uribe, con el gran galito, se le da. ¡Váyanos! 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 Yo sé que si un amor se pierde, mortifica, mortifica. Te fuiste pensando en negarme, con el corazón herido. Nunca pude ver en tus ojos, ni siquiera una sonrisa. Mira que el tiempo ha cambiado, hoy soy yo quien te castiga. Tu salvación, quieres que sea yo, pero yo no puedo, porque tu amor me causa dolor y dolor no quiero. Porque tu amor me causa dolor y dolor no quiero. Que si aseguro, que ya no vuelve, que si aseguro, ay que no me quiere. Yo no quisiera estar ese día, es que andara tan sola y tan triste. Suplicando que te acaricie, y yo escondiendo un beso, porque es que yo no puedo, hacer lo que tu hiciste. Porque es que yo no puedo, hacer lo que tu hiciste. Que si aseguro, que ya no vuelve, que se aseguro, ay que no me quiere. Y con todo el cariño, para Jairito Jaraba, y Guillo Buya, oye Guillo. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán Ibarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Los amores de mi primo son, la linda Génesis, y su hija mía, Yaceni. Tócalo, eso. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos. Emanuel Amaya, Rance Rodríguez, y Abarán, por de nada muchachos.